de Santa Ana, en la antigua Jerusalén, entonces era una alberca con aguas normales de una alberca pero se creía entonces que un ángel bajaba y agitaba el agua y entonces dice aquí que el primero que se lanzaba a la alberca cuando las aguas eran agitadas entonces quedaba sano, el asunto es que dice en el verso 5 entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años no se sabe si los 38 años de enfermo había estado en el estanque pero de seguro llevaba mucho tiempo, yo creo que este señor ya tenía derechos de antigüedad yo creo que ya conocía el teje y maneje del asunto cómo se movía el agua, ahora sí que queda el dicho, cómo se movía el agua ahí en el estanque ya César las había todas el asunto es que era un hombre inválido bien curioso porque de seguro tenía mucho tiempo ahí en ese lugar pero dice que cuando llega Jesús y lo ve y le dice ¿quieres quedar sano? le dice el inválido, pues no tengo nadie que me meta porque resulta que cuando el agua es agitada llega otro que no está inválido otro más listo que yo, otro más abusado y se mete y yo ya me amole hasta la siguiente otra vez que venga el ángel y mueva las aguas y a ver entonces, pues a lo mejor no tenía los 38 años ahí en el estanque pero llevaba sus añitos, ¿cuánto les gustan? la mitad, póngale, 20 años y nunca haber tenido la oportunidad de meterse en el estanque a la hora de que las aguas eran agitadas que frustrante, ¿no le parece? y yo digo que ya hasta era amigo, compadre, compa de todos los demás enfermos que estaban ahí de los ciegos, cojos, paralíticos, de todo ya compartían muchas cosas pero a la hora del agua agitada la amistad valía sorbete, valía cuete, valía tres cacahuates mandaban por un tubo las amistades porque primero son mis dientes y después mis parientes ahí el inválido que se siga amolando nadie se compadecía de él y nunca iba a tener la posibilidad de meterse a las aguas cuando fueran agitadas esa es más o menos más o menos la historia yo creo que este inválido ya estaba acostumbrado al ambiente 38 años enfermo ¿estaría acostumbrado a la invalidez? yo digo que sí yo digo que hasta Mañoso ya se había hecho ya sabía más o menos moverse agendarse, agenciárselas para conducirse ya estaba acostumbrado al ambiente ¿a qué olería el lugar? ¿a qué olería el lugar si estaba lleno de enfermos de cojos, de ciegos, de paralíticos digamos de indigentes? ¿a qué olería el lugar? imagínense yo creo que se orinaban ahí mismo según yo esa es teoría no dice ahí yo creo que ahí mismo hacían sus necesidades yo creo que olía a comida yo creo que olía a orines a excremento yo creo que olía a enfermedad ahora a eso olía el lugar ¿de qué platicarían los enfermos? ¿los enfermos de qué platican? los de enfermedades ¿los pobres de qué platican? de su pobreza y los deprimidos de su depresión y los divorciados y los casados por ahí vamos entonces ¿qué platicas había entre ellos? oye compadre pues tú que tienes pues fíjate que yo me apachurró un camello porque en aquel entonces no había tren ¿verdad? entonces pues me apachurró un camello ¿cómo? no me digas ¿y a ti qué te pasó? no pues fíjate que a mí me cayó un rayo como un rayo y todo era pláticas de enfermedades porque el medio era de enfermos ¿de qué platicarán los alcohólicos anónimos en sus juntas? pues de alcoholismo ¿de qué platicarán los depresivos anónimos en sus juntas? porque de todo hay club ¿del club de diabéticos ¿de qué platican? pues de la diabetes entonces ese era el ambiente por 38 años o sea este señor yo creo que ya estaba resignado ya estaba acostumbrado ya estaba habituado habilitado y todo para morirse inválido porque él el ambiente la gente no más no cooperaban absolutamente nada nada ayudaba a este hombre cuando eran quitadas las aguas el más tranza era el que avanzaba y dejaba al inválido sin posibilidad era un hombre era un hombre totalmente dependiente de los demás dice que estaba tirado en el suelo no tenía familiares yo creo que tenía amigos pero los amigos a la hora de la necesidad le tengo buenas noticias quien sabe en este caso yo creo que tenía amigos y donde están los amigos que se ponían abusados a la hora de que le venía la ola para llevar al inválido a meterlo al estanque a la hora de las necesidades urgentes los amigos quien sabe y la familia tampoco yo creo que debería tener ya un buen equipo a su favor cuando lo tenía yo no sé si también él estaba amargado y frustrado y era muy malgenudo y entonces todos lo mandaban por un tubo tenía muchos años ahí pero nadie quería ayudarlo he estado yendo yo de voluntario a un albergue una vez a la semana cuando se puede pero en un albergue de indigentes huele medio raro el asunto ¿verdad? los que han ido que me han acompañado huele raro ¿de qué cree usted que hablen los indigentes? híjole unas historias que cada historia te hace llorar si te descuidas de tragedias de pobrezas de ruinas de abandonos pero hay gente que está de planta y que ahí vive que tiene años viviendo ahí y bueno me acordé de un señor que nadie lo pela y que y que apartan su lugar para dormir entonces este señor llega y pone su colchoneta y dice aquí es mi lugar aquí nadie se mete y ese señor no lo quiere nadie o sea a la hora de la repartición de la comida que le hace que se quede sin comer y luego este pasan y le lo patalean y tiene años viviendo ahí el señor a lo mejor él tampoco ayudaba este inválido a lo mejor no cooperaba mucho y a lo mejor estaba amargado frustrado malgenudo y a la hora de que venía la olita pues ahora te amuelas a ver quién le ayuda son suposiciones dicen en el verso seis al final Jesús le preguntó quieres verso seis cuando Jesús lo vio quién vio a quién Jesús lo vio a él él no vio a Jesús estamos a veces o estoy a veces por tantos años tan metido en mi problema en mi enfermedad en mi necesidad en mi ambiente de alcoholismo de drogas de divorcio de pobreza de enfermedad de lo que sea que a la hora que está Jesús enfrente él no vio a Jesús Jesús lo vio a él está la salud enfrente de mí pero no la veo porque estoy viviendo estoy conviviendo en un ambiente que no me ayuda cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí le preguntó ¿quieres quedar sano? esa es la pregunta y esa pregunta nada más tiene dos respuestas respuesta number one ¿cuál sería? respuesta número uno ¿cuál sería? ¿quieres quedar sano? y la segunda sería no pero este sale con una letanía ¿quieres quedar sano? le preguntó señor respondió no tengo a nadie ¿quién te está preguntando? ¿quieres ser rico? tiene nada más dos respuestas ¿quieres ser rico? ¿quieres ser rico? como que no estamos muy convencidos en la vista ¿quieres ser sano? ¿quieres ser rico? la otra es nada más no pero a la hora de ¿quieres ser sano? es que no tengo seguro social es que no tengo seguro de gastos médicos es que no he comido frutas y verduras es que me he portado y que esa no es la pregunta ¿quieres ser rico? es que no tengo carrera es que no tengo quien me apoye es que no termine ¿y eso qué? ¿es que nadie me apoya? ¿es que nadie me lleva? ¿es que nadie me atrae? no es la pregunta la pregunta es nada más ¿quieres ser sano? y la respuesta es sí quiero ser sano gracias a Dios que la iniciativa fue de Jesús porque si yo hubiera sido Jesús yo lo mando por un tubo se arriesgó a que dijera Jesús pues ahí te ves con tanto pretexto no se puede contigo Jesús ignoró la respuesta porque no es la respuesta Jesús ignoró la respuesta dice en el siete Señor respondió no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo otro se mete antes Jesús haz de cuenta que no yo y le dijo le dio una orden levántate toma tu camilla y anda y dice al instante al instante aquel hombre quedó sano así que tomó su camilla y se fue no hombres a veces Dios no nos debe yo creo que no me debe dar oportunidades de diálogos es directo y al grano como ve hasta aquí llaves llaves otra vez el título de esta de esta conferencia ¿Quieres quedar sano? una dos tres ¿Quieres quedar sano? y dirá usted pues ni al caso si de haber sabido no hubiera venido yo no estoy enfermo de nada gracias a Dios ¿Quieres quedar sano físicamente si es tu necesidad? es sí ahora ¿estás sano? quien sabe ¿estoy sano? yo no sé ahorita al ratito los señores nos van a dirigir una oración por una sobrina de la señora Ana María de Carlos jovencita veintitres años veinticuatro veintitantos con cáncer de la noche a la mañana o sea hoy está en una fiesta y mañana es diagnosticado cáncer así así es el mugre cáncer así es la diabetes se llama enemigo silencioso así que si Dios me pregunta enfrente se pone enfrente de mí y hoy está en este lugar y me dice ¿quieres ser sano? yo voy a decir sí aunque no esté enfermo porque quién sabe es más estoy seguro que estoy sano pero ¿sabes qué? ¿y mis hijas qué? ¿y mis yernos qué? ¿y mis nietos qué? ¿y mis nietos qué? o nada más voy a ver por mí a la pregunta ¿quiere ser sano? usted diga sí quiero salud economía sana si debemos más de lo que tenemos es quiebra se llama quiebra ¿quiere ser sano económicamente? sí quiero pero ahorita estoy bien y mañana si sigue subiendo dólar a dólar a como está y a ver quién gana en las elecciones y quién sabe cómo me vaya más me vale más me vale tomar la actitud correcta la conferencia de este día quiere ser sano familiarmente un matrimonio sano una familia sana no yo gracias a Dios yo mira el divorcio ni al caso seguro no será el divorcio como el cáncer que ni se sabe y aparece de la noche a la mañana no será la separación no será la rebeldía como algo que ni nos imaginamos y aparece de la noche a la mañana a la pregunta quiere ser sano familiarmente yo voy a contestar y usted va a contestar porque no sé si hay un germen si hay un virus que está enfermando mi matrimonio mi familia y mañana amanezca el cáncer y luego amenaza la muerte llave número uno mis queridos amigos llave número uno Jesús es el principal interesado en tu salud con permiso olvídese olvidémonos de que nosotros estamos muy interesados en nuestra salud si estamos muy interesados felicidades este inválido estaba tan interesado que a la hora de la verdadera oportunidad ni la vio y la iniciativa de salud fue de Jesús Jesús es el principal interesado en que vivas sano saludable con un organismo con una salud física completa con una salud financiera completa con una salud familiar completa Jesús Dios es el principal interesado mire esto es muy bueno saberlo porque yo si tengo interés en vivir sano y digamos que tratamos se trata de comer saludable y se trata de hacer ejercicio comer frutas y verduras pero el principal interesado es Jesús en esta historia quien buscó a quien o sea Jesús iba pasando y se fijó en él en esta historia quien vio a quien quien le habló a quien Jesús le habló Jesús vio Jesús le habló Jesús lo instruyó Jesús lo sanó Jesús está sumamente interesado en mi salud en tu salud Dios Jesús no nos quiere enfermos mi padre nuestro padre no quiere hijos enfermos levante la mano derecha por favor los hijos de Dios que vinieron este día eso la mano izquierda las dos juntas y diga después de mí las dos juntas Víctor mi familia por favor todos la porra todos y diga después de mí padre te amo con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente con todas mis fuerzas y yo quiero lo que tú quieres y tú quieres la salud en todas las áreas para mi vida yo también lo quiero si quiero si quiero ser sano en todas las áreas de mi vida de él es la iniciativa nosotros los que somos papás somos buenos papás según nosotros pero la Biblia dice que somos malos algún papá de aquí desea con todo su corazón que su hijo sufra muchas enfermedades que quiebre que lo corran del trabajo y que todo lo que enfrenta nada le salga bien para que se le quite al infeliz yo creo que a veces como que con ganas nosotros siendo malos no queremos eso para nuestros hijos Dios es Padre perfecto está millones de veces más arriba que nosotros y los planes que tiene Dios para nosotros en ningún plan en ninguna escena aparece la enfermedad ni la pobreza ni el problema familiar no aparece en los planes de Dios en sus sueños para nosotros no aparece nada muy bien vamos a ver la llave número dos esta me encantó esta me encantó es de wow llave número dos cambia su espantoso vocabulario es para mi porque espantoso vocabulario que fea esa frase que feo ese calificativo el no tengo ese espantoso porque espanta la salud el no tengo ese espantoso porque espanta la lana espanta la familia espanta la paz en la casa por eso cambie su espantoso lenguaje este pobre inválido aparte de inválido yo no sé que tenía más inválidos y las piernas o el cerebro que gacho pero pues o sea que cabeza cabe quieres ser sano no tengo que no fue la escuela es quieres es sí o no respuesta correcta incorrecta no tengo este pobre inválido si la pregunta es para nosotros este día no es para el inválido el inválido ya se murió es para nosotros quieres quedar sano físicamente tú y tus generaciones quieres ser sano económicamente tú y tus generaciones si la respuesta es no tengo ha oído usted eso en alguna ocasión alguien lo ha dicho es que no tengo estudios ¿quieres ser rico? es que no tengo dinero el dinero es lo de menos es más le voy a decir una cosa no se necesita dinero para hacer negocios ¿sí o no? no se necesita dinero vamos a darle un fuerte aplauso entonces estoy viendo estoy viendo estoy viendo desde aquí y es lo padre de estar aquí estoy viendo enfrente de mí testimonios grandes de mujeres valientes esforzadas de hombres también que de la nada han resurgido porque para hacer negocios para prosperar económicamente nada de que no tengo si no tienes eso no importa de cero se levanta no se necesita dinero para ser rico no se necesita no tener catarro ni cáncer para estar sano eso es lo de menos que tengo cáncer ¿quién te está preguntando qué tienes? es que no tengo estudios los estudios son maravillosos y abren muchas puertas no se necesitan estudios no tienen nada que ver los estudios para ser rico el presidente de Brasil expresidente de Brasil Lula Silva educación básica y se acabó perdón el dueño de Maseca el señor González no tenía estudios en mis tiempos nuestros papás si acaso sabían escribir su nombre y poner su huella con eso firmaban con la huella y tenían su lanita tenían sus ahorros si usted tiene estudios felicidades y hay que estudiar porque la competencia así lo está demandando pero a la hora de la pregunta lo voy a preguntar otra vez ¿quiere ser rico? nada de que no tengo nada de que no tengo estudios nada de que no tengo edad pues eso está bien señor Villa pero lo hubiera pues digo para los de veintitantos pero por ejemplo para usted o para nosotros que nos espera si ya vamos de bajada ¿quién dijo? el señor el dueño el dueño de la Jesse Penny Penny que quiere decir Jesucristo Jesus Christ Penny comenzó su empresa a los 85 años es que ya no tengo edad ¿quién te está preguntando la edad? o sea ¿en qué COVID? ¿quieres ser rica? ¿qué importa la edad? ¿qué importa la edad? es que no tengo contactos es que pues si soy del PRI si gana el pan y si estamos fritos ¿quién dijo que se necesitaba el PRI para estar sano o el pan para estar rico ¿quién dice eso? es que no tengo apoyo de nadie es que no tengo antigüedad es que no tengo conocidos es que no tengo amigos ¿de qué les sirvieron los amigos y los conocidos y los familiares al inválido? de nada y los amigos y los conocidos y familiares muchas veces sí sirven para nada para estorbar para quitar para quitar para quitar es quincena y sobran los amigos no más ya medio es media de quincena se desaparecen no más absorbieron y chuparon como sanguijuelas la quincena y se desaparecieron bonitos bonitos amigos así estaban estos no lo dude y tenía sus limonas y le daban lana a la gente y tenía sus tortas y llegaban los amigos y comían tortas pero a la hora que venía la ola lo mandaban a la porra no puedo no tengo es pecado no puedo es pecado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece como no tengo si soy hijo de Dios y Dios es mi padre y es el dueño de todos los bancos es el dueño de todas las agencias de carros como no tengo es pecado es un vocabulario espantoso mire que bueno que estamos aquí este día los que estamos aquí vamos a eliminar de nuestro diccionario el no tengo y cada vez que me salga un no tengo eso es peor que una palabrota es peor que un recordatorio del 10 de mayo afecta y perjudica más el no tengo y el no puedo que una de esas palabrotas estas son palabrotas esto si nos manda la porra en el libro de segundo de reyes no lo abra voy a platicar voy a platicar la historia rapidito narra la historia de una viuda pobre una viuda que pues un día se murió su marido y dejó a toda la familia endeudada llega el profeta el hombre de Dios a solucionar el problema de la viuda y la pregunta del profeta que tienes en casa y que cree que contestó la viuda nada no tengo nada ninguna cosa tengo en tu casa válgame pues que bueno que Dios nos manda por un tubo ante ese lenguaje tan espantoso el sigue interesado a pesar de que mi lenguaje sea espantoso le dice sabes que ve con tus vecinos o sea tenía vecinos está bueno pídeles a tus vecinos vacías vacías o sea tenía vecinos que tenían vacías y luego pones a tus hijos o sea tenía vecinos bueno primero le dice que tienes en casa tenía casa tenía vecinos los vecinos tenían vacías vacías no ocupadas tenía hijos y tenía un poquito de aceite abandonado en un rincón y con eso se hizo una empresa familiar entonces trajeron las vacías vacías y las con el chorrito de aceite las empezaron a llenar y llenaban una y se llenaba llenaban otra y se llenaba llenaban otra y se llenaba y llenaron como veintitantas no sé cuántas ya es invención mío el número todas las vasijas que consiguieron de los vecinos ¿sabe cuándo se acabó el chorrito? cuando uno de los hijos dice dijo ya no hay vasijas híjole hubiera servido el chorrito si salen y dicen pues ahora no hay vasijas pero hay cajones ahí este mira aquí en una bolsa lo que sea el chorrito la bendición no se acaba hasta que tú y decimos ya no hay se acabó ¿qué riesgos corremos cuando contestamos no sé no puedo no tengo si yo hubiera sido Jesús me pelo si yo hubiera sido el profeta pues ahí te ves con esa actitud con ese pesimismo ¿qué se puede hacer? cuando estaba pensando en los vecinos de la viuda dice que con eso vivieron pagaron las deudas y todo me estaba acordando de unos vecinos de nosotros allá cuando nació Ana Carolina unos vecinos de enseguida de nosotros nos llevaron comida como 15 días 8 días pero comida en forma o sea llevaban el mantel llevaban los platos llevaban los cubiertos llevaban el agua llevaban la sopa llevaban el plato fuerte y el poste unos vecinos maravillosos las conexiones si no tengo nada según yo pero lo único que tengo son muy buenos vecinos cuando te pregunte Dios cuando me pregunte Dios ¿quieres ser rica? usted nomás diga si quiero y si en la mente dice pero no tengo dinero no tengo marido no tengo quien me mantenga no tengo quien me apoye tengo vecinos tengo siempre tengo algo siempre tengo algo cuando la multiplicación de los panes y los peces había una multitud y nada más había un chamaquito que tenía cinco panes y dos peces si Jesucristo hubiera sido yo o los discípulos ¿qué se puede hacer con cinco mugres panes y dos peces para 17 mil personas? nada ¿verdad? todo se puede hacer con cinco panes y dos peces alcanza y sobra con Dios con la bendición de Dios en frente de Él Jesucristo agarró los cinco panes los dos peces o al revés y le dijo padre te doy muchas gracias se multiplicaron y alcanzó para todos y sobró o sea que si tengo si tengo si la pregunta fuera tienes pero como ni está preguntando que tienes esta ¿quieres? si quiero llave número tres no sé no sé como estoy en tiempo y en frente no me están marcando a ver si me ponen ahí si me faltan diez si me faltan cinco ocho minutos muy bien la llave número tres si acepto cuando nos casamos aceptas Vladimir a Rocío como tu esposa y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de tu vida y Vladimir tuvo que decir si y luego el pastor le dijo si que si acepto si acepto yo creo en mi corazón que Dios me quiere sano yo creo en mi corazón que Dios me quiere rico yo creo en mi corazón que Dios me quiere casado para todos los días de mi vida hasta que la muerte me separe a mí a mis hijas a mis nietos y mis nietos lo creo en mi corazón pero con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación así que si acepto si acepto que se estremezcan las entrañas que me incomoden acepta ser cuando creemos mire para así aceptar estar casado es necesario renunciar a la soltería para así aceptar ser sano es necesario renunciar a las enfermedades y si se acepta este día ser rico es necesario renunciar a la pobreza estamos listos muy bien el que quiera levantar sus manos vamos a repetir entre más fuerte otra vez si no es su caso ni siquiera es por ahorita ni por usted si no es su caso y entre más fuerte más efectivo listos vamos a decirle Señor vengo en el nombre de Jesús a renunciar al lenguaje perverso terrible y espantoso a la basura del vocabulario que por toda mi vida he practicado si acepto tu palabra tu voluntad tus promesas tu herencia tu recompensa renuncio a las enfermedades renuncio al cáncer a la diabetes a la osteoporosis a la osteoporosis al Parkinson a la muerte prematura a la ceguera a la depresión a la ansiedad a los nervios al insomnio a la gastritis y colitis si acepto si acepto si te acepto como mi salvador como mi sanador porque tu Jesús si es cierto que te llevaste todas todas las enfermedades y todos 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 los dolores a la cruz por tus llagas he sido sanado si acepto si acepto la salud gracias Jesús porque tu has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia salud en abundancia renuncio renuncio a la pobreza a la escasez a la vida en deudas a la flojera a la mentalidad de pobre al lenguaje de pobre al lenguaje de mediocridad renuncio a vivir pagando renta acepto tus promesas que dice que tu tienes planes de bienestar y no de calamidad acepto tu palabra que dice bien claro que tu Jesús siendo rico te hiciste pobre para que yo fuera rico acepto ser rico vivir en la abundancia que tu como papá planeaste para mi renuncio en la familia renuncio al divorcio renuncio al divorcio renuncio a la separación renuncio a la familia disfuncional disfuncional señor te acepto a ti como mi salvador como el centro de mi vida y de mi casa para mi familia y las familias que me van a seguir renuncio a los vicios y adicciones a las inmoralidades al alcoholismo a la drogadicción a los casinos al azúcar a la grasa al internet y acepto tu sangre preciosa lavando mi pecado lavando mi cerebro haciendo mi nuevo de aquí en adelante yo solo no puedo yo necesito que me ayudes gracias padre te damos todo el honor y toda la gloria te la llevas tu padre amén 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 nos sentamos tengo un minuto para la llave cuatro la llave cuatro toma tu responsabilidad tu camilla nadie la va a cargar y mucho ayuda al que no estorba tu camilla es tu responsabilidad tu salud es tu responsabilidad tu familia es tu responsabilidad tu economía es tu responsabilidad arregla tu salud Dios ya no sanó arregla tu salud arregla tu economía empieza a ahorrar empieza a desmar agarra tu camilla empieza a comer frutas y verduras ya agarra la coca cola y estrellala en la pared tírala a la basura perdón por el comercial toma tu responsabilidad mi familia es mi responsabilidad todos los días de lunes a viernes todos los miércoles a las ocho de la noche todos los domingos estamos orando por la salud estamos orando por la familia yo voy a orar por mi familia está bueno y usted por la mía a que gancho es que así es el asunto yo oro por mi familia y usted por la suya su familia es su responsabilidad yo oro por mi trabajo y usted por cual y por mi negocio y usted por el suyo y cada quien ni siquiera Jesús dijo hey ayúdenle ayúdenle y cállale la camilla a este pobre infeliz que tenía 38 años ahí levántate toma tu responsabilidad y empieza a andar con los cinco panes y los dos peces empieza a andar con lo que tengas con el chorrito de aceite empieza a andar mi economía mi familia mi salud son mi responsabilidad y dice ahí y al instante quedó sano listo dos cosas para ya terminar una número uno pues vamos a reforzar y vamos a orar por los enfermos de la familia está bien si se pueden si se pueden poner de pie por favor los enfermos nada más los que estén enfermos si hay alguien ahí cerca de ellos de ellas acérquese por favor y toquelo toquelo así con sus manos vamos a decir todo señor muchas gracias por la familia amistad gracias por sanar a estas personas del dolor o la enfermedad que sea tú eres nuestro sanador en el nombre de Jesús sana a estas personas sanos ayúdanos ábrele los ojos dirige su vida señor hazte cargo de su corazón porque a lo mejor están enfermos de su estómago o de su hígado o de sus intestinos aparato digestivo pero te encargamos el corazón de ella el corazón de él que el ánimo no decaiga señor que el ánimo se sostenga te encargamos su corazón su ánimo su economía hay enfermedades trágicas que acaban con la salud y acaban con el dinero hazte cargo de la economía familiar dispón las cosas señor para que todo sea fácil los médicos los tratamientos los hospitales las terapias lo que sea necesario facilita las cosas muchas gracias gracias por la salud de Bárbara la sobrina de Ana Elizalde del señor Elizalde gracias porque tú te has llevado ese cáncer a la cruz señor nosotros te creemos a ti no ignoramos el diagnóstico médico pero por encima de ese conocimiento te creemos a ti al Dios sobrenatural que está muy por encima de los diagnósticos médicos muchas gracias por la salud completa y total para Bárbara en el nombre de Jesús listo y bueno pues antes de terminar nada más le voy a pedir por favor que siga en su lugar hasta que la reunión termine por completo es usted muy atento y estoy muy agradecido con Dios y con usted muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos